El día 7 de noviembre, viernes, a las 21.30 horas, los chicos de Jack Daniels, acá con Martín Truco, vamos a traer al señor Miguel Botafogo, junto con Semilla Negra, que también es un grupo que va a tocar blues. Si no me equivoco, el espectáculo va a ser a beneficio totalmente del Teatro Cervantes, para que terminemos un poco con las reformas del teatro. Bueno, contanos un poco cómo surge esta idea, está bueno porque el Cervantes es un teatro muy preciado en nuestra ciudad. Bueno, nosotros con la banda desde el principio de año estamos haciendo eventos con gente que está viniendo desde Buenos Aires. Y este era un lindo broche como para cerrar el año. Toda la gente que estuvo viniendo es gente de calidad, que está en los primeros planos musicales, dentro del género del blues. Y bueno, la idea de que venga Botafogo la tenía desde hace rato, nunca lo pudimos armar. Y bueno, ahora se dieron los factores como para hacerlo por una linda causa, darnos el gusto nosotros de tocar con Miguel y que la gente lo pueda disfrutar. O sea, creo que acá no tocó nunca y me parece que va a estar bueno. Y sí, lo que vos decías, es lo que todo músico quiere, ser telonero de músicos con más trayectoria o con más reconocimiento al menos, como Miguel Botafogo. Y para mí, por ejemplo, es el referente acá en la Argentina, para mí, si hay gente que tiene otro referente, para mí es el referente dentro del blues, es Botafogo. No solo por la calidad interpretativa, sino por un montón de otras cosas, ya te digo, particularmente para mí es el referente del blues acá en la Argentina. Bueno, además de Jack Daniel, va a estar en la previa Semilla Negra. Sí, Semilla Negra es un dúo, son dos chicas de Rosario, ellas hacen blues tradicional. Natalia Nardiello, teclado, y Florencia, no recuerdo el apellido en este momento. Toca el banjo y canta. Está muy bueno el show, hacen blues tradicional, de mujeres maltratadas y golpeadas por la vida en los principios del siglo pasado. Bárbaro. Y esto va a ser el 7 de noviembre, ¿a qué hora? 21 a 30, calculo que 22 estaremos arrancando, 21 a 30 está asistada la gente. Vamos a estar, creo que Miguel va a hacer un set acústico de entrada, después las chicas van a seguir con algo parecido, porque lo que hacen ellas también es bastante acústico, después nosotros, y después vamos a tratar de cerrar todos juntos, haciendo una gran despedida. Sí, pero a ver, como contaste el cronograma, Miguel va a ser telonero de ustedes, entonces. En realidad, el show que tiene él armado, por lo que pude hablar con la manager, lo hace de esa forma, cuando sale solo, cuando no sale en banda, lo que hace él es eso, jugar un poquito con la parte acústica, con el dobro, cositas así, tiene el show armado de esa forma, y después, si da, se acopla a la banda eléctrica al final de la noche. ¿Parecido a una zapada lo que hace? No, hemos realizado zapadas, en este caso no creo que estemos a la altura de poder zapar con Miguel, así que vamos a tratar de que esté más estructuradito todo. ¿Valor de la entrada? 50 pesos. ¿Dónde la consigo? No, KW, el teléfono de la señorita, no sé si lo quiere dar. Sí, mi teléfono es 155-68-444, también me pueden llamar a mí, o en el Teatro Cervantes, que en realidad lo va a tener la gente de My Please, en un horario comercial, o sea, de 8 o 9 de la mañana al mediodía, y después a la tarde, creo que a partir de las 5. ¡Gracias!